anoche al final no lo grabé verdad lo estuve viendo y vi que estaban empezando bueno que ya estaba llegando el empujón de esta parte de aquí la bola esta que venía desde américa que si subí el vídeo de américa creo que el otro vídeo que no lo subí vale bueno entonces ya ha llegado para acá el empujón que venía desde allí desde américa ha llegado aquí ha comenzado a empujar esto que ya lo estaban empujando esta gente desde aquí desde desde américa también conectado hasta aquí y desde aquí para acá y luego desde aquí empujaban para arriba este este es el caño de que quita la energía y el otro el que va desplazando la energía para el lado no entonces a ver le voy a dar play un momento mira mira aquí va arriba me voy a marcar para no variar porque ahora puede hacer un movimiento y voy a cambiar otra vez las cosas porque ya esta mañana está lloviendo bastante a ver que lleva lloviendo cuánto lleva lloviendo yo no me acuerdo ya de la última publicación que hice de diciendo lo de lo de que entre todos podíamos cambiarlo pararlo no sé que no sé cuánto desde el día siguiente lloviendo pero un montón a ver vamos a ponerlo aquí mira uno de los vórtices mira mira cómo desvían para acá colega con los radares que grabé otra vez de por aquí a ver infra ahí opa no va bien va bien no va bien va a tirones estoy un poco desviado no creo que aquí hay que fijaros casi siempre es el centro de los ataques fuertes hoy mantenido en el tiempo lo veis no o sea están quitando la energía de aquí y fijaros porque luego llega al resto de europa toda esta energía que se crea aquí llega el resto de europa fiaros el caño recto se ve que está empezando a empujar aquí pero y éste se llega a quedar recto y luego éste va empujando el caño recto lo va empujando lo va pasando para el lado para la pala y van quitando la energía no sólo sacándola de españa para arriba sino desplazando la fuera de españa hacia el este y voy a ver los radares a ver si se ven porque ya hace tiempo que no se ven 12 horas de la rotura está sea radar es radar es radar es radar hasta que hay encerrado wow mira 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 agua o sea que están desesperados están desesperados conmigo yo no sé cómo no me han tirado un pepinaco ya que lo tiren me convertiría en un mártir ahora para que diga está haciendo propaganda de no sé qué está gente tanto loco en la polvo de la cina vea ve que he visto aquí a la derecha mira los radares aquí venga lo dejo